Como siempre la gente de Maraviva nos acompaña en nuestro segmento de Ají Verde porque también estamos conscientes que hay que cuidar el medio ambiente y que mejor que los expertos nos vengan a informar de cosas interesantes que están pasando en este mes, mi querido Yossi. Así es, Yamila, nos viene a hablar sobre el mes de los océanos. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy buenos días a todos, gracias Ají. Sí, pues tenemos este mes, el mes de los océanos, celebrando el mes de los océanos con... liderando con Promar. Este mes, este año, tenemos más de 52 organismos que están participando para apoyar estas actividades. Son organismos ONGs, internacionales, nacionales, universidades, empresas privadas y bueno, Marviva en este momento también sigue, continúa apoyando esta actividad que realmente pues todo el año estábamos en trabajo. Es cierto. Pero este mes se lo dedicamos a los océanos. Panamá, tenemos dos océanos hermosos que seguimos tratando de hacer conciencia. Esto que representa, por ejemplo, el mes de los océanos, el que nos está viendo en casa, es que ajá, es muy bonito todo, pero ¿qué realmente significa el mes de los océanos a nivel mundial? Ok, la idea es hacer conciencia, ok, la idea es tratar de que, de llegar a todas las personas, en este caso a las familias, para que pues puedan incluirse, puedan participar y ver, sentir, de esa forma poder tomar conciencia. Por ejemplo, el fin de semana del 23 al 25, hay varias actividades, todas las semanas hay actividades, pero el del 23 al 25 es bien importante porque son actividades dedicadas a la familia, ok, donde todos podemos participar, por ejemplo, el 25, el domingo 25, es la gran limpieza de playa a nivel nacional. Y esto también podemos implementarlo, perdóname, Marcela, cuando vamos, por ejemplo, a la playa, cuando vamos a lugares en donde está la naturaleza, y hay una campaña muy famosa en España que se hizo, donde tú ibas a la playa y tú, incitaban a las familias a recoger todo, o sea, llevarte todo lo que llevas, no dejar tu huella, no tu huella con alguna basura. A dejar la playa como la encontraste. Así es, y yo creo que de eso se trata tomar conciencia, ¿no? Sí, tomando acción. Exacto, actuando. Ok, actuando, porque es muy fácil de repente escuchar ahorita, chévere, es bueno, porque seguimos recibiendo información, pero en el momento que vemos y sentimos que eso nos afecta a todos, porque más del 50% del oxígeno que respiramos no solo viene de los bosques, sino también de los océanos. Claro, y más nosotros. Entonces, nos vamos a ver afectados, lamentablemente, todos, todos, tanto los animales que viven en el mar, como los seres humanos. Me llamó mucho la atención este fin de semana, y tengo la foto y la voy a subir, encontré un letrero en una de las playas de Tonosí, donde decía, nosotros en esta playa, o sea, un tipo que tiene un restaurantito bien chéverito, tipo, acepto perros, no cerdos. Ok, wow, qué triste. Acepto perros en el restaurante y en la playa, no cerdos. Y él me comentaba era que, obviamente, las personas que no llegaban, llegaban con sus coolers, barbacoas y demás, no consumían, utilizaban su baño y le dejaban todo lo que es su patio, porque ese es su patio. Es verdad, sí. Todo, todo, la playa, la basura, coolers, de fondo y demás, y no saben, el daño que le hacen en el ecosistema. Tuvo la oportunidad de nadar cerca, muy cerca, de 100 metros con ballenas, y todo esto lo estamos perdiendo. Y saliendo, vi la noticia, donde encontraron más de 650 mil huevitos de tortugas, traficándolos desde el área de allá hasta acá. O sea, el daño que le hacen en las bolsas, yo sé, será impresionante. Sí, el tema de la contaminación es un tema que es un tema de conciencia. Pues, lamentablemente, hay que hacer una campaña bien agresiva, y no es un tema solo de organismos, de gobiernos, sino de la comunidad. Ok, claro. O sea, es un tema de trabajar en conjunto. Muchas gracias, y definitivamente es muy importante que seamos parte del cambio, como usted dice, tomar acciones. No simplemente decir, ay, qué bonita, mira, el niño dibujó un océano, no, no. Educar a la población, exacto, educar a los niños, enseñarles, mira, esto es nuestro planeta, esta es nuestra casa. Nuestra casa no es solo esos metros cuadrados donde vivimos, en un apartamento, en una casa. Es todo lo que nos rodea y tenemos que cuidar. Así es, Marcela. Y más importante ahora que dices de los niños, es enseñarles eso a los niños. Educar a los niños. Y cuando vas a la playa, recoger las cosas enfrente de los niños, porque no le vas a educar una cosa, y después tú mismo, con los chiquillos, vas a dejar la cosa tirada. Educar con el ejemplo, como siempre decimos aquí en Agile. Ahorita estamos en una veda de camarones y salieron una noticia en donde, hoy, la vi esta mañana, y eso hay que respetarlo porque por algo hay veda y todas estas cosas. Así es. Gente traficando con camarones y la gente comprándolos. Y voy a retomar el tema del inicio, de la justicia social, ahí empieza la justicia. Cuando tú dices, yo no puedo comprar esto, porque estamos en privada de camarones, yo tengo que respetar. Y a medida que nos eduquemos, vamos a ir viendo y midiendo qué podemos consumir y qué no. Exactamente. Así es, nos permite entonces las redes sociales para todas las personas que quieran ser parte de este mes de los océanos y sus actividades. Claro que sí, las personas que estén interesadas, que quieran participar en estas actividades en este mes de septiembre, mes de los océanos, se pueden, pueden buscarnos por las redes sociales. O mes de los océanos Panamá, arroba mes de los océanos Panamá. Muchísimas gracias, esperamos entonces que la gente en casa se una y forme parte del cambio ahora.